Llegamos a Isla Blanca, una playa casi virgen que está adelante de Costa Mujeres que es considerada como la segunda zona hotelera de Cancún para llegar del kilómetro cero en lugar de ir hacia la zona hotelera nos dimos la vuelta a la izquierda sobre la avenida Bonampal, ahí nos seguimos toda esa avenida. Seguimos el camino todo derecho continuando como marcaba el camino continuamos después de la zona hotelera y en el tramo que termina esta el camino es donde se hace un poco más difícil ya que no hay pavimentación pero hay que seguir derecho hasta llegar a un club de playa ahí es donde nos estacionamos y nosotros seguimos caminando todo derecho porque los carros ya no entran es ahí donde empieza Isla Blanca hay muy poca gente en este lugar porque para llegar ahí es necesario llegar en auto además es importante destacar que aparte del protector solar hay que llevar un buen repelente de insectos en este lugar puedes disfrutar tanto de la playa como de la laguna y las personas que llevan camionetas 4x4 pueden ir mucho más allá porque debido a la arena solamente este tipo de camionetas pueden pasar nosotros decidimos ir a Isla Blanca para relajarnos pero también para hacer una sesión de fotos y videos con el dron pero también nos dimos cuenta que este lugar se está volviendo cada vez más popular entre fotógrafos y nos dimos cuenta que había un grupo de flamingos del lado de la laguna cuando quisimos volar el dron para alcanzarlos creo que se dieron cuenta de la presencia del dron y se fueron volando pero no nos fuimos sin antes disfrutar del hermoso atardecer y